¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar una riquísima sopa de lasaña. Sí amigos, este es un plato muy popular aquí en los Estados Unidos. Me atrevo a decir que es un plato ítalo-americano. Estuve investigando pero no encontré mucha información acerca de esta sopa de lasaña porque definitivamente italiana-italiana no es. Es una fusión ítalo-americana y es muy popular aquí en los Estados Unidos. Si uno va a los supermercados se encuentra con facilidad en la parte de las sopas estas latas que dice lasaña style soup. ¿Ven? Sopa de lasaña. Esto es lo que vamos a preparar ahora pero no vamos a utilizar estas latas instantáneas sino lo vamos a hacer con todos nuestros ingredientes frescos. Vamos a ver entonces amigos qué es lo que vamos a necesitar para preparar este delicioso plato ítalo-americano sopa de lasaña. Las cantidades que les voy a dar a continuación amigos nos va a alcanzar para servir aproximadamente de 4 a 5 personas. Vamos a necesitar cebolla. Acá tengo media cebolla grande finamente picada. Vamos a necesitar ajos molidos. Acá tengo dos cucharadas de ajos molidos. Vamos a necesitar pasta de tomate. Acá tengo 170 gramos de pasta pasta de tomate. Les doy una referencia en cualquier supermercado. Ustedes pueden conseguir la pasta de tomate. Estas latitas que son de 170 gramos. Una latita entera hay acá. Vamos a necesitar tomates finamente picados. Acá tengo 250 gramos de tomates finamente picados. Estoy utilizando, les quiero dar una referencia, estos tomates que ya vienen en lata, que ya vienen picados. Ok, la lata es de 411 gramos, pero yo estoy utilizando solo 250 gramos. Ok. Vámonos por acá por las proteínas. Vamos a necesitar carne molida de res. Acá tengo una libra, aproximadamente medio kilo de carne molida y también unos 300 gramos de salchicha italiana. Ok. Vámonos por acá. Vamos a necesitar salsa de tomate. En este caso yo estoy utilizando, acá tengo más o menos unas dos tazas, unos 500 gramos de salsa de tomate. Y les digo, estoy utilizando salsa de tomate de pomo. Ok. Hay que ser prácticos, utilizar lo que tenemos a la mano para hacer rápido en la cocina. Vamos a necesitar, acá tengo dos tazas, me refiero a tazas medidoras de caldo de pollo. Quizá podamos necesitar un poco más. Eso lo vamos a ver en la preparación del video. Ok. Vámonos por los quesos. Acá tengo queso parmesano al gusto y también queso mozarella, una bola de queso mozarella. Les doy una sugerencia, porque para hacer estas comidas italianas o italoamericanas consigan un buen queso, tanto parmesano como mozarella. Ok. Esos que vienen ya rallados en bolsa no los recomiendo porque saben a puro plástico. Vamos a necesitar albahaca. Acá tengo albahaca fresca para la decoración final. Y algo muy importante, las pastas de lasaña. Ok. Acá tengo pastas de lasaña que en cualquier supermercado se consiguen. Lasaña. Así vienen. Esta es una de las marcas que a mí me gusta. La cual también vamos a procesar en el transcurso de la preparación de este video. Y por último, sal y pimienta al gusto. Vamos a ver entonces, amigos, cómo es que vamos a preparar esta riquísima sopa de lasaña. Plato ítaloamericano. Bien, amigos, lo primero que quiero hacer es procesar nuestros fideos, nuestra pasta de lasaña. He puesto agua a hervir y los voy a zancochar, pero no los voy a zancochar del todo, sino más o menos a que estén a la mitad. Esto es para poderlos ablandar y cortarlos. Ok. Vamos a cortarlos en pedazos fáciles de comer al momento que estén en la sopa. Algunos me van a decir por qué no los parto y los meto directo en la sopa. A mí me gusta hacerlo así. Lo pueden hacer de la otra forma también. Entonces vamos a esperar que estos fideos medio cocinen y luego los retiramos. Ok. Quizás nos tome unos seis, siete minutos. Regresamos en ese tiempo. Bien, amigos, la pasta ha hervido por más o menos cinco minutos. No está lista todavía, no está cocida, pero está blanda. Es lo que yo quería. Así, miren, no quiere salir. Ahí está, ¿ves? Entonces vamos a retirarla de acá, de la agua de cocción y la vamos a poner en agua fría, ¿ok? Para que deje de hervir. Y bien, amigos, hemos retirado toda nuestra pasta de lasaña del agua hirviendo y la hemos pasado al agua fría para que un poquito deje de corte la cocción, ¿ok? Entonces vámonos ahora al mostrador para procesar estas pastas. Bien, amigos, tenemos ya nuestras pastas que, les repito una vez más, no están totalmente cocidas. Están a medio cocer y vamos a, en este momento, a cortarlas. Vamos a cortar, a ver, así, primero, en pedazos, una por una, en pedazos que sea fácil de comer a la hora que estén en la sopa, ¿ok? Entonces, así. Y vamos de esta forma y de esta forma. Ahí está. Así como hemos hecho esto, vamos a hacer con todas nuestras pastas, ¿ok? Regresamos. Y bien, amigos, entonces ya hemos terminado de cortar nuestras pastas. Les repito una vez más, no están del todo cocidas, les falta cocer y eso lo vamos a hacer, a lograr, en la preparación de nuestra sopa de lasaña, ¿ok? Ya están todas las pastas de lasaña cortadas. Y las vamos a reservar ahí en el agua, para efectos que no se pegoteen, para dentro de unos minutos, ¿ok? Regresamos. Y bien, amigos, ahora sí vamos ya a comenzar nuestra sopa de lasaña. En una olla vamos a poner un poco de aceite de olivo, ¿ok? Ahí está, eso es suficiente. Vamos a esperar que el aceite caliente. Ya el aceite calentó, entonces vamos a agregar primero nuestra cebolla. Ahí está toda nuestra cebolla. Y vamos a dejar que la cebolla dore un espacio de unos 3 a 4 minutos, ¿ok? Regresamos. Bien, amigos, la cebolla ha sofrito por espacio de unos 2 minutos y medio, casi 3 minutos. Es a este punto donde vamos a agregar nuestros ajos, ¿ok? Ahí están todos nuestros ajos molidos. Y también vamos a esperar que los ajos refrían por espacio de otros 2 minutos, ¿ok? Regresamos. Bien, amigos, los ajos ya refrieron por espacio de más o menos 2 minutos. Es a este punto donde vamos a agregar nuestra carne molida de res y nuestras salchichas italianas, ¿ok? Todo junto, todo para adentro. Ah, fuera de cámara a las salchichas les he quitado el pellejito ese con el que viene, ¿ok? Eso ya se los quité y los echamos ahora todos allí. Y vamos a mover. Y les doy una sugerencia, no hay que moverlo tanto porque lo que quiero, lo que queremos es que nos queden pedazos de carne o de salchicha un poquito grandes, ¿ok? No todito desmenuzado, un poco grandes. Entonces, vamos a mover poco y esperar que cocine. Esto nos puede tomar unos, quizás, de unos 8 a 10 minutos. Regresamos en ese tiempo, ¿ok? Y bien, amigos, la carne ha cocinado solamente por 5 minutos. No está lista todavía. Es a este punto donde vamos a agregarle sal y pimienta al gusto. Un poco de sal, no mucha sal al principio porque ustedes saben, podemos verificar al final, ¿ok? Sal, pimienta, ¿ok? Movemos un poquito. Miren lo que les decía en la secuencia anterior, nos ha quedado pedazos de carne así grandes. Eso es lo que nos va a ayudar para que esta sopa se vea muy agradable al ojo también, ¿ok? A este punto también vamos a agregar nuestra pasta de tomate. Ahí está todita nuestra pasta de tomate. Vamos a agregar también nuestros tomates picados. Y también vamos a agregar nuestra salsa de tomate. Ok, todita nuestra salsa para adentro. Ahí está. Y vamos a mover bien, esperando que esto rompa el hervor, ¿ok? Regresamos en unos minutos. Hemos envuelto bien todos los ingredientes que hemos echado. A este punto, que todavía no ha roto el hervor, vamos a agregar nuestras dos tazas de caldo de pollo, ¿ok? Quizás necesitemos más. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la preparación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a esperar que esto rompa el hervor. Y que hierva por espacio de unos quizás 20 a 25 minutos. Para permitir que la carne termine de cocinar bien y que todos los ingredientes, todos los sabores se amalgamen, ¿ok? Regresamos en ese tiempo. Y bien, amigos, nuestra sopa ha hervido por espacios de 25 minutos. Definitivamente esto ya está listo, ¿ok? Y el aroma, el aroma sí es puro sabor a Italia. ¡Wow! Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a echar las pastas que estaban a medio cocer. No sé si recuerdan, teníamos las pastas a medio cocer. Lo que he hecho es quitarles el agua, las he colado y las vamos a agregar ahora para que termine la cocción. Esto nos puede tomar otros quizás, vamos a darle unos de 5 a 6 minutos, hasta que veamos que la pasta esté lista, ¿ok? Entonces vamos a dejar nuevamente que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de otros 6, 7 minutos, ¿ok? Regresamos en ese tiempo. Y bien, amigos, ya la sopa hirvió por espacio de 5 minutos más. Ya la pasta está lista, probé una fuera de cámara. Es a este punto donde vamos a agregar queso parmesano al gusto, ¿ok? Movemos bien. Este queso parmesano le va a dar un sabor extraordinario. Movemos bien, amigos. Apagamos el fuego. Y amigos, básicamente, allí tenemos ya lista nuestra deliciosa sopa de lasaña, un plato ítalo-americano. Huele delicioso. Y bien, amigos, ya tenemos lista nuestra deliciosa sopa de lasaña, que la he preparado en esta olla que me ha regalado mi amiga Juanita. Amiwichi, muchísimas gracias, estrenando la olla que me has regalado. Y voy a hacer un pequeño close-up. Ahí está, miren. El aroma, amigos, es espectacular. Vamos a servir entonces ahora nuestro plato de sopa de lasaña, un tazoncito. A ver. ¡Wow! ¡Qué deliciosa se ve! A ver. Ahí está, amigos. Ahí está, servida nuestra sopa de lasaña. Y podemos ahora ponerle también un poquito de queso parmesano. Así, como ven. Y el queso mozzarella, la bola de queso mozzarella fresca que tenía, la he rallado. Y vamos a ponerle encima su queso mozzarella también. Ahí está. El aroma es delicioso, amigos. Y podemos adornar, como les dije, con una hojita de albahaca. Ahí está. Y allí tenemos servido, amigos, nuestra deliciosa sopa de lasaña. Miren qué deliciosa se ve. Y bien, amigos, ya tenemos servido nuestro delicioso plato de sopa de lasaña. Pero está caliente por abajo. Está calientito, bien caliente. Y, amigos, se ve espectacular. Y el aroma, no les digo nada. Quiero hacer un pequeño close-up. Como ven allí, el queso mozzarella y el parmesano se han derretido con el calor de la sopa en sí. Y, mmm, se ve pero bien apetitoso este plato. Como les digo, es italo-americano. Intenté buscar orígenes de este plato, pero no lo vi. Si ustedes tienen alguna información de orígenes de este plato, sopa de lasaña, por favor, coméntenmelo ahí en los comentarios. ¿Ok? Vamos a probar. A ver, vamos a probar. ¿Qué tal quedó con queso y todo? Miren, qué delicioso. Miren cómo se derrite el queso. Miren. Vamos a probar. Mmm. Está caliente. Mmm. Mmm. Amigos, delicioso. Wow. Un poco más. Mmm. Es que esto va a ser un pecado. No voy a poder dejar de probar. Mmm. Mmm. Realmente delicioso. Wow. Ahí con el quesito, las pastas. Este plato, para quien le guste la sopa y le gusta la lasaña, pues este plato es el paraíso. Mmm. Wow. ¿Y por qué no? Acompañarlo puede ser con unos pancitos al ajo o con un riquísimo vino tinto. En este caso tengo un Pinot Noel. Es un vino que me regaló mi prima Paola. Paolita, estoy tomando tu vino con mi sopa de lasaña. A ver. Wow. 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 Me falta el pancito al ajo nada más. No lo he hecho, pero terminando el video lo he hecho una probadita más. Es que eso no se puede dejar de probar. A ver. Mmm. 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 Realmente delicioso. Wow. Mmm. A mí me gustan las sopas y por supuesto las pastas de lasaña. Así que estoy en el cielo en estos momentos. Salud. Más un saludo, amigos. Mmm. combinación perfecta. Y una probadita más. No puedo dejar de probar. Realmente delicioso. Amigos, intenten hacer este plato en casa, sopa de lasaña, un plato americano italiano. Van a sorprender a sus familiares, a sus amigos, con un delicioso, delicioso plato, como les repito, italoamericano. Amigos, si les gustó esta receta, por favor, denle una manito arriba, acá abajo del video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartanlo en sus redes sociales, entre sus amigos, para seguirles dando recetas tan deliciosas como esta sopa de lasaña. Ah, y no se olviden, si quieren darme un super gracias, acá abajo del video, ahí donde está la manito arriba, la manito abajo, ahí van a ver un corazoncito con un símbolo de dólares. Denle clic allí, sigan paso a paso las instrucciones y van a poderme dar un super gracias si así lo desean. Es totalmente voluntario, si lo hacen, se los voy a agradecer de corazón. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.